Soy Manuel, soy un adicto en recuperación. Tengo un hijo de 13 años. El Nico es todo. Siempre fui, viste, al límite con las cosas y con todo de muy chico. Me apoyé mucho en él, digamos, para salir adelante, viste. Empezó como un juego todo eso y, bueno, después se volvió una enfermedad, digamos. He tenido recaídas porque esto es minuto a minuto, segundo a segundo. Con todos los tratamientos y las cosas, empecé a sentir, obviamente, mucho mejor. Empecé a recuperar, viste, la confianza con la familia. Empecé a disfrutar de Nico, de mi hijo. El terapeuta también me decía, Manu, ¿sabes por qué él también ahora quiere estar más con vos? Porque te ve bien, viste. La experiencia que tuve me sirvió también para poder ser mejor persona, mejor padre, mejor amigo, mejor todo. Siempre que uno quiera hay oportunidades. Tiene que saber aprovecharlas y siempre ser agradecido con las cosas. Yo las tuve, las sigo teniendo todos los días casi. Porque para mí un día limpio es otra oportunidad. Yo las tuve, las sigo teniendo todos los días. Yo las tuve, las fleas, las vuestras.